Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga Fakes. En este vídeo me gustaría, de una manera muy resumida, muy rápida, comentarte un par de cosas acerca del proyecto de Armaga Fakes, porque siento que estamos en un punto único, tanto yo a nivel personal como a nivel proyecto, ¿vale? Y por tanto, pues me gustaría, con máxima transparencia y sinceridad, compartir con vosotros un par de cosas que creo que son importantes por si sois traders, por si queréis convertiros en traders exitosos y por si nos estáis siguiendo en las redes sociales, ¿no? Para simplemente, pues, comentar qué es lo que esto está pasando, ¿no? A nivel de cocina interna del proyecto. Es que resulta que, encima, hace unos días me di cuenta de que el proyecto Armaga Fakes este año, justo este año, ha cumplido seis años desde su creación. Y, como bien sabéis, o a lo mejor no lo sabéis, el proyecto educativo, ¿no? Tal y como se conoce al día de hoy, la idea de este proyecto me ha surgido hace, en 2015, ¿no? Y la idea inicial era, pues, simplemente abrir un blog personal donde, pues, compartir lo que, compartir las operaciones, ¿no? Compartir mi operativa, compartir, básicamente, a lo que yo me dedicaba, ¿no? Con la gente que, pues, que estaba interesada, a lo mejor, en aprender o conocer este tipo de operativa de scalping, ¿no? Con las herramientas de volumen y el order flow. Mira, una cosa que te quería enseñar rápidamente es que, justo después de grabar el vídeo, cuando empecé a revisarlo, revisando justamente esta parte, empecé a acordarme y tal, y me vino unos muy buenos recuerdos de que yo creo que cuando solo estaba empezando el proyecto Armaga FX, y aquí, en mi pantalla, puedes ver el post que publiqué en un hilo de un foro, al que me registré incluso antes de empezar con mi blog personal, ¿vale? En 2015 publiqué el post de los queridos compañeros que quiero presentar el proyecto, y aquí estoy contando algunas cositas de las que no me acordaba, que esto es muy importante para mí, y que en mi país natal, ¿no? Y no he tenido ningún blog o ninguna página web, ni siquiera en ruso, ¿no? Que es mi idioma natal, y que ahora tengo uno en castellano, ¿no? Y, bueno, pues, este post me ha recordado, pues, muchas cosas, ¿no? De aquella época. Bueno, bueno, y la gente aquí, pues, comentando, que guay, Eric, que tal, que no sé qué. Además, aquí, como puedes ver, en este hilo, porque esto fue como una especie de diario, ¿no? No, no sé si yo, abril 2015. Es flipante, esto es flipante. Aquí, pues, estaba comentando, ¿no? Las entradas que hacía, alguna captura de pantalla, esto es la interfaz antigua de la plataforma Atas, que tenía por aquel entonces, y, bueno, pues, la gente aquí me hacía preguntas y tal. Y, en base a este hilo en el foro, que podéis encontrar, incluso ahora mismo, lo que pasa es que algunas capturas de pantallas, no sé por qué, no se encuentran disponibles en 2021, pues, decidí abrir mi blog. Y, fijaros, también hasta encontré cómo era la primera, digamos, versión del blog. No tenía ni el log, nada, ¿ves? El diseño, así, como, bastante cutre. Y si también os fijáis en cómo están escritos las copies, a ver, alguna cosa, quizá, porque trading es una actividad con muchos ingredientes. Y luego, en 2000, esto es en diciembre de 2015, y luego, a partir del 2000, de octubre de 2016, cambié el diseño del blog, a uno un poquito más moderno, al que se parece al día de hoy. Y, bueno, pues, seguir adaptando los artículos, ¿no? Compartiendo, pues, algunos casos prácticos de mi operativa y tal. Otro dato súper curioso es que yo, en realidad, aprendía a escribir, ¿no? Aprendía a escribir, a comunicarme por escrito, en castellano, en base a los artículos, ¿no? Que publicaba en el blog. Súper, o sea, que es un recuerdo muy, muy bonito que guardo el día de hoy. Fijaros, os quería enseñar por último lugar la foto, la foto que tenía en la página sobre mí por aquel entonces. Entonces, me vais a flipar. Esto es la foto. El tiempo pasa volando y muchas cosas han cambiado. Y yo creo que ha sido una evolución bastante guay. No tan rápida como, a lo mejor, podría haber sido, pero bastante guay. Así que, nada, esto ha sido el inicio del proyecto. Esta idea, bueno, le paso todo el tiempo evolucionando, ¿no? Después de un tiempo dando clases gratuitamente, ¿no? A la gente que me estaba preguntando, oye, Eric, pues, enséñame esto, enséñame lo otro. A ver cómo lo haces, cómo haces la lectura de la cinta, cómo haces la lectura de lo de Flow. Entonces, decidí empezar a cobrar por ello y creo que fue una decisión correcta porque, en este momento, el proyecto Armagafé que se ha convertido para mí en un segundo, en un tercero, en realidad, fuente de ingresos, ¿vale? Y la idea principal era ir, pues, aumentando el apalancamiento de mi cuenta de trading para poder coger más contratos, para poder operar con más capital y, evidentemente, pues, poder generar más beneficios con mi estrategia. Y, bueno, mucha gente, a lo mejor, está pensando que lo de monetizar, ¿no?, tus conocimientos o impartir cursos o clases, digamos que no es la mejor manera, ¿no?, de hacer las cosas. Yo creo que es todo justo lo contrario, ¿vale? Creo que es muy importante a nivel de economía personal y, en caso de que, si queremos dedicarnos profesionalmente al trading mucho más, tener varios fuentes de ingresos. Por eso sé que, independientemente, ¿no?, si tenemos familias, si tenemos hijos, si vivimos solos, creo que uno no puede depender de un solo fuente de ingresos en una economía, en un mundo tan inestable del que vivimos al día de hoy, ¿vale? Entonces, yo creo que, para mí, creo que esto fue una buena decisión porque, al final, lo que sucede, y creo que también mucha gente no lo entiende, es que imaginamos que tienes un capital de unos 20K dólares, ¿no?, y puedes, por ejemplo, operas con dos contratos, ¿no? Entonces, incluso si hagas 100% de rentabilidad anualmente, ¿no?, lo que puedes hacer de beneficio en un año son 20.000, ¿no? Si tienes partes de la base que tienes 20.000 en la cuenta, haces 100% de rentabilidad, pues bien, después de un año, pues, ¿no?, habías ganado 20.000. Claro, la vida en España, por ejemplo, ¿no?, es muy cara, entonces, claro, si ganas estos 20.000, pero vas gastando en alquiler, en comida, en salir por ahí, ¿no?, en quedar con amigos, en hacer algún viaje, en hacer turismo, ¿no?, en ver cosas, en comprar ropa y demás, pues, al final, te das cuenta de que, en España, pues, ganar 20.000 euros al año realmente no es para tanto, ¿no? Simplemente, pues, para que os hagáis la idea de que es muy difícil, ¿no?, tener un capital, digamos, de 10.000, 20.000, 30.000 y, por un lado, ¿no?, que, digamos, que es un capital bastante modesto para empezar, pero encima haciendo 100% de rentabilidad todos los años, que también es bastante difícil de hacer, ¿vale?, es muy, muy, muy difícil de hacer, pues, realmente, ¿no?, si retiras todos los beneficios porque no tienes otra fuente de ingreso, porque solo dependes, ¿no?, de tu cuenta de trading, de tu rentabilidad de trading, pues, realmente, va a ser muy difícil, ¿no?, de que puedas escalar tu operativa, de que puedas coger más contratos, ¿no?, lo suyo sería, pues, aprovechar del interés compuesto, ¿no?, de dejar una parte de los beneficios en la cuenta o, en caso de que tengas varios fuentes de ingresos, ¿no?, tienes tu trabajo principal, pues, lo que puedes hacer es poco a poco, ¿no?, ir alimentando esa cuenta de trading, ¿no?, invirtiendo más dinero y dejar los beneficios, ¿no?, dejar que, digamos, que este trabajo te mantenga a ti y a tu familia y, poco a poco, pues, los agorros, ir invirtiendo en esa cuenta, ¿no?, aumentando poco a poco el planteamiento. Creo, es lo que he hecho yo y creo que es la manera muy estable, ¿no?, de ir aumentando, ¿no?, el capital de tu cuenta y, digamos, que a nivel de seguridad financiera, ¿no?, de ti, de tuya y de tu familia, pues, creo que tiene más ventajas que desventajas, ¿de acuerdo? Así que, nada, simplemente para que sepas, ¿no?, que si estás ahora en esta etapa de contemplar, dedicarte completamente al trading, sepas que tener varios fuentes de ingresos, ¿vale?, no es una mala idea para nada. Pero, claro, como ya han pasado muchos años y pensé que el sector de formación al día de hoy está muy duro, ¿vale?, porque hay mucha competencia, porque la gente habla muy mal, porque hay mucha promesa falsa, porque realmente es muy difícil, ¿no?, de enseñar y de conseguir que la gente de verdad aprenda y que tenga buenos resultados, hay mucho hate, ¿no?, incluso, confesaros que he estado un par de veces ya muy cerca de dejarlo, ¿no?, a lo largo de todos estos años, igual que me había pasado, ¿no?, con el trading al principio, cuando quemé mis primeras dos cuentas, bueno, algo parecido, ha llegado un punto en el que me vinculé mucho, emocionalmente, con el proyecto, ¿vale?, y después de tanto tiempo, ¿no?, al día de hoy, pues, me gustaría, y creo que tenemos todos los recursos, tenemos visibilidad y el equipo detrás para convertir en Armaga Fakes en un proyecto educativo sólido, referente en el sector, ¿no?, que si alguien habla de una formación de trading, de scalping con las herramientas de volumen, que hablen de nosotros. De verdad, me encantaría poder dejar una buena marca en el sector. Creo que es un propósito muy bonito a tener en la vida y que a mí, personalmente, me llena mucho más que simplemente, pues, invertir dinero en startups, analizar gráficos o invertir en inmuebles, ¿no?, que digamos que son otras actividades que hago de manera paralela al trading. Y, como decía, creo que al día de hoy tenemos, a nivel proyecto, ¿no?, tenemos todos los recursos, tenemos mucha visibilidad y experiencia, pues, a los seis años que llevamos en este sector, pues, algo hemos aprendido, ¿no?, después de cientos de alumnos mentalizados. Creo que sí que hemos podido aprender y mejorar bastantes cosas, ¿vale?, y todavía muchas más que vienen por delante, pero creo que al día de hoy tenemos un proyecto sólido con un equipo muy profesional detrás. Somos tres traders al día de hoy en el equipo. Miguel, seguramente que conocéis a Miguel González, que es muy disciplinado, ¿vale?, y que es capaz de conectar muchísimo con los alumnos, se preocupa de verdad, o sea que le ves preocupado de verdad, ¿no?, que cuando hablo con un alumno, por si ha perdido una cuenta de fondeo o por si tiene algún problema puntual, ¿no?, en su operativa, es capaz de conectar, resolver este problema. De hecho, si no habías visto la entrevista que hemos grabado recientemente con uno de los alumnos, que tenía problemas por pasar una prueba de fondeo, te voy a dejar la tarjeta por aquí. Otro trader que seguramente conoces, Claudio Alcaraz, es un genio, realmente es un trader que tiene muchísima experiencia y que ha conseguido desarrollar una operativa increíble utilizando el mapa de liquidez. Siempre cuando escucho que alguien me hable de Claudio, ¿no?, que tiene muchísima paciencia y tiene mucha capacidad de transmitir, de explicar cosas que son, a lo mejor, difíciles de explicar, entender de una manera muy fácil, muy resumida, ¿no?, digamos que tiene un don de comunicar. Bueno, hablando de mi caso, no sé, supongo que después de tantas miles de horas, ¿no?, analizar la operativa, creo que se me da bien la bolsa, evidentemente, pues tengo muchas cosas que mejorar, tengo ciertos errores, ¿no?, que me todavía queda por eliminar, queda por pulir, pero bueno, creo que soy bastante pragmático, ¿no?, y consigo cooperar casi cualquier cosa, ¿no?, de manera muy intuitiva, pues apalancándome, ¿no?, digamos que sobre esta experiencia o intuición que he podido desarrollar, ¿no?, a lo largo de estos años que me dedico a la bolsa. No sé, tengo la sensación de que estoy, estamos en un momento único en el que después de haber pasado por varias etapas, toca volver a centrar, poner todo el foco de atención y centrar toda la energía en desarrollar el mejor sistema educativo para scalpers en la red hispanohablante. También tengo que decir que este último año tuve mi atención dividida en otro proyecto que me gusta mucho y que al encontrarse en fases muy, muy, muy tempranas, pues ha adquirido mucha mi atención, pero ahora está mucho más avanzado, ¿vale?, y por tanto, pues tengo más margen de doña obra, tengo más espacio para poder estar más centrado en Armaga FX y darle muchísima caña. Vuelvo a repetir que me estoy riendo un poco, ¿no?, y que estoy en este momento subiendo muchos de estos vídeos, pero creo que es importante en el sector como el nuestro dar esa transparencia, ¿no?, y estar hablando transparentemente con la audiencia, pedir opiniones, escuchar opiniones, pedir críticas, ¿no?, escuchar críticas, mejorar y creo que es el convenio correcto que deberían también adoptar otras academias, ¿no?, porque, como digo, pues es un sector que al día de hoy, pues está bastante, bastante quemado, ¿no?, por así decirlo, por muchos motivos, ¿no?, por mucha fraude a lo mejor, por mucha gente que no es honesta, pero bueno, pues andamos aquí a cortar nuestro granito de valor y, como digo, pues siempre hemos escuchado y nos gustaría, pues, estar, seguir escuchando, ¿no?, vuestras opiniones, de hecho, de hecho, una de las cosas que ha sucedido súper, súper curiosa, que ciertos alumnos nos han comentado por privado y es una cosa que ni siquiera me di cuenta de ella, ¿no?, que últimamente uso muy poco los patrones, ¿no?, que enseñamos en la formación, así que, era un dato muy, muy importante que, como digo, ni siquiera me he dado cuenta, así que lo que vamos a hacer, evidentemente, pues es tomarlo en cuenta, ¿vale?, y, de hecho, de cara a la próxima convocatoria que arrancamos en septiembre, pues, todavía estamos en ahí, todavía estamos desarrollando la lista, bueno, ya tenemos realmente una lista bastante extensa, que es justamente lo que comentaba en el vídeo anterior, que te voy a dejar por aquí en la tarjeta, ¿vale?, tenemos un montón de ideas de cómo podríamos mejorar nuestra formación, como digo, creemos que es muy, muy, muy importante para nosotros en este momento y una de las cosas que vamos a llevar a cabo es mejorar y actualizar los contenidos que tenemos subidos en el campus, comunicaremos todos estos cambios, ¿vale?, para la gente que está apuntando a la próxima convocatoria, ¿de acuerdo?, y tenemos una lista de las cosas que estamos pendientes y que estamos ahora haciendo reuniones con el equipo para ver qué cosas nos va a dar tiempo de aquí a septiembre, ¿no?, que es cuando arranca la convocatoria, qué cosas nos va a dar implementar, así cosas más interesantes que puedo deciros de memoria es regalar una cuenta de fondeo a ciertos alumnos, ¿no?, que después de haber hecho la formación cumplen determinados requisitos, es decir, pues, que han estado en todas las clases, por ejemplo, o que han presentado las tareas prácticas, ¿vale?, que mandamos a lo largo del curso, y, pues, para poder, ¿no?, incentivar a que la gente participe proactivamente en la formación, porque para nosotros siempre lo comunicamos a través de los contenidos, ¿vale?, es de vital importancia que la gente esté presente en las clases, ¿no?, que la gente tome la postura, ¿no?, tome la participación proactiva en la formación, pasa las operaciones por Discord, se conecta en las clases, pregunta, porque aprendemos sólo cuando llevamos el conocimiento teorio a la práctica, ¿vale?, y es, digamos, que lo que siempre incentivamos que nuestros alumnos hagan, ¿vale?, y lo que hacemos nosotros también a través de nuestra comunidad privada en Discord. Además, vamos a añadir más casos prácticos, vamos a añadir nuevos patrones, tenemos, como digo, una lista bastante, bastante completa, ¿no?, uno de los propósitos que me gustaría pedirte en este vídeo, si has sido alumno o si estás apuntando a la convocatoria de septiembre o estás contemplando en algún momento formarte con nosotros, me gustaría que dejaras una opinión o que me escribas por privado a eric.armagacx.com, lo pondré aquí en la pantalla, este correo electrónico, ¿vale?, para que me digas cómo te imaginas, ¿no?, el curso de trading perfecto, o sea que cuál tendría que ser, ¿no?, la manera de impartir un curso formativo perfecto, ¿no?, cuál tendría que ser la experiencia educativa, didáctica, desde tu punto de vista, ¿vale?, y te quería pedir que nos, que me lo pasaras, si eres alumno, ¿no?, al correo o si quieres también puedes dejarlo en los comentarios aquí abajo para que nosotros, bueno, seguimos, ¿no?, aceptando sugerencias, tanto de los alumnos como de la gente que forma parte de nuestra comunidad para, como digo, ¿no?, desarrollar el mejor sistema educativo para escalpes en las redes planablante. Hemos hecho ya grandes avances, ¿no?, en esta dirección, no hemos parado, ¿no?, de cambiar, mejorar, actualizar la formación a lo largo de estos seis años que llevamos impartiéndola, pero nos gustaría, pues, como decía en el vídeo anterior, ¿no?, dar golpe en la mesa y realmente, ¿no?, volcarnos y hacer que esto de verdad sea un curso de la hostia. Así que nada, aceptamos sugerencias, ¿vale?, si tienes alguna idea, alguna cosa que nos puedes aportar, déjamelo por correo, envíamelo por correo o pásamelo por aquí en los comentarios, ¿vale?, cuál tendría que ser, ¿no?, esa perfecta experiencia educativa, este curso perfecto de trading, ¿no?, qué es lo que te gustaría que tengan, ¿vale?, para que nosotros, pues, podamos tomar esas sugerencias, ¿no?, como referencias en todo este proceso de reforma interna, de mejora interna que estamos llevando a cabo en estos momentos. Nada, un placer compartir todo esto contigo, espero tus correos, espero tus comentarios, ¿vale?, y nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal por aquí, puedes mirar dos vídeos más que te voy a dejar por aquí en las tarjetas, ¿vale?, y espero verte en un próximo vídeo. Un saludo. Chao.